El día de hoy, voy a jugar Eva de Roblox, pero con la pantalla al revés Si está grabando, ah si está grabando Ok, no puta, creo que la cagué, ahora como lo debo Ok, pueden ver que está, ok tengo que grabar esto, no me lo van a creer Ok, para que sepa que no es mentira, está al revés Está al revés la pantalla como pueden ver, ahí está el grabando la bolada Y está al revés como pueden ver, aquí grabo obviamente Para los que tenían curiosidad de cómo grababa Ahí está el micrófono que es una mierda El mouse, que también es una mierda Y es de claro que no tiene luces, no tiene luces Como pudieron ver si estoy jugando al revés El mouse, como lo hago, como quito a leer esto Ay que cagado, uy, prendiendo, prendiendo Ok, eh, tengo que apretar el google con cuidado Ahí está, y entre a Roblox, ahora supongo, hasta se va a dejar Ay, como lo, ya está Eh, no, 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 apreto, tengo que apretar rápido Eh, cancelar, no leo, aquí está Tengo que estar con la cabeza como un poco volteada para leer lo que dice, weón Ya está, supongo, ¿no? ¿Cómo se va con la pantalla atrás? Ok, ¿y ahora cómo voy a jugar así, weón? A ver, mierda, ¿cómo puedo jugar? Quiero, quiero poder jugar, weón Ahora sí Uy, amigo, qué cagada Uy, no, 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 no Ay, la Hachi se unió, weón Puedo verlo por el de la bata Eh, ay, Dios, qué incómodo Se ve muy incómodo, weón Debería, deberían poner una ronda de bade así, weón A ver, eh, está un poco difícil de dirigir el puto mouse Porque, ay, Dios, es incómodo Sí, 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 es muy incómodo Estoy volteando la cabeza lo más que pueda Eh, es más cómodo así, pero cansa el cuello ¿Cómo lo hago ahora? Mierda, ¿cómo cobro? Ok, el objetivo será sobrevivir una ronda Vamos a ver qué tal sale Ok, tengo que alejarme del nextbot Lo más que pueda Mierda, no puedo mover, mire No Puta, no No Ah, es el, no puedo Mierda, mierda Amigo, no puedo Para allá es de frente Eh, no, veo muy bien el mambo Me estoy bien confundido, weón Ok, llegué al agua Eh, supongo que acá está la caída Ahora sigo de frente Mierda Sale Estúpida Mierda, ni siquiera leo ¿Qué dice? Negro de... Ah, oye Ok, primera ronda Mierda, weón Es difícil controlar esto, weón Es por la cámara Y porque tengo que memorizarme Que si voy a la izquierda voy a la derecha Si voy a la izquierda voy a la derecha A ver Tengo que practicar a ver La cámara, si... La cámara no la voy a mover, weón Creo que ya sé dónde estoy Ahí está la tabla Ok, aquí va a ser más difícil, weón El agua te quita vida Eh, no, no, no Ay, no, no, no Dios, qué incómodo, weón ¿Cómo lo hago para jugar? Bien, amigo Tengo que estar con el cuello volteado, pero me duele el cuello el volteado Eh, tengo que alejarme lo más posible del Xbox Uy, casi me caigo Ok, lo vi que estaba al fondo, a ver Ay, ¿dónde me metí, weón? ¿Dónde me metí? Puta No, 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 no De todos los lugares me tenía que meter al agua, weón Tengo que pensar Mierda Tengo que pensar bien Izquierda Salto, 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 salto Uy, ¿lo logré? No, salta imbécil Salta Ok, me cambié de mapa a uno de voice chat, weón A ver Eh, lo digo mal siempre, voice chat, como se diga Chat de voz tanta huevada Ya sé dónde estoy, pero el problema va a ser Joder la cámara Mierda, ya me caí Todavía no tiene color, no lo veo negro No sé dónde estoy, yo me perdí Eh, volteo la cámara Pónganse en mi lugar, weón Me estoy subiendo la escalera Mierda, no, no, no Eh, izquierda No, hijo de... Ah, puta Ay, ay, bien De frente, de frente, de frente Bien, bien, bien Escalera Ay, me olvido, me olvido que la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda Ok, ok Por aquí, por aquí Ok, ya lo mataron Pónganse en mi lugar, weón Es lo más incómodo Se iba a decir que lo intenten Pero a lo mejor no lo intenten, weón Vayan a cagar su PC por mi culpa Ahí no quiero No sé dónde estoy, weón Ya me perdí No, no vale esta ronda No vale esta ronda No, no pasen los tres minutos, weón Estuve, entré Ya cuando la partida Ya estaba, ya Ok, yo puedo hacerlo, weón Es tan difícil, eh Lo difícil es Mierda En este mapa voy a sufrir, weón Ay, ay, ay Porque voy a tener que estar corriendo a cada rato Para que el puto mapa no me encierre Y me muera por la lava, weón Mira, el frente, imbécil No me voy a mover tanto la cámara, a ver No, sí, tengo que mover la cámara Solo tengo que mover la cámara, ok Sí, 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 sí No tengo que mover las teclas Solo tengo que mover la cámara Y estar en movimiento, ok, ok Ay, pero es tan difícil Porque me confundo Mierda, me chocó Mierda No me jodas que ya perdí No me jodas que ya perdí Uy, me asusté, weón Pensé que ya la había muerto Pensé que ya había muerto, weón A ver, a ver De frente Bien Agarro, regalo Dios, qué promio ¿Qué, qué, qué? Volteo Bien Ay, Dios, qué difícil, weón Mierda, otra vez Uy, estoy asustando, weón Ay, Dios, qué difícil Sí, quiero pasarme una ronda, por favor, amigo Dios, qué difícil Ay, hay que incómodo se siente Porque me choco cada rato Bien, bien, bien Ah, no Corre, 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 corre Ay, Dios, bien ¿Qué haces siguiendo, weón? Malita cosa Tengo que concentrarme en sobrevivir lo más que pueda Uy, qué miedo, weón Me asusto de las puertas No sé por qué Ok ¿Ahorita vamos bien? No me he movido mucho desde el punto donde aparecí Ay, carajo Uy, no estaba haciendo tan bien, weón ¿Cómo puedes concentrarme así? Ok, aún puedo, aún puedo Uy, no No, 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 no De frente Bien, 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 bien Ábrete, ábrete, ábrete Ay, ábrete Regalo Bien De frente, de frente, de frente, de frente Volteo Bien Ay, ay Uy, casito se me encierra Me escucho más cerca, Nexbot Me quitaste el puto regalo, hija de perra Uy, sigue Bueno, retrocedo Ay, ay, ay Bien, ya me estoy acostumbrando poco a poco Ok Bien Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, weón No sé cómo, pero lo estoy haciendo, weón Ay Ay, ay, ay Ya quiero que termine la ronda Mierda ¿Es atrás mío? ¿Es atrás mío? Ay, corte Mierda No, no Ay, Rofe, quiere que me une la llamada de Discord ¿Cómo me uno? ¿Cómo me uno la llamada? A ver, a ver ¿Puedo hacerlo? Puedo, puedo, puedo No, me equivoqué Confirman Ya, Rofe ¿Qué onda, mi gente? Estoy jugando con Eva Al revés, weón La pantalla Ay, la hachi de mierda me asustó Ay, la gorda Ay, no, weón Uy, pero es bien incómodo, weón Que ya ni sé cómo voy a arreglarlo Para que se vea normal otra vez ¿Qué onda, mijo? No, Rofe, ya no Viste que mi último short llevo a las 10.000 visitas, amigo Ya estoy Por revivir mi canal de nuevo, weón Pero, Rofe, weón Soy mi prime, amigos Soy mi prime ¿Vas a unirte o no? No, weón No me voy a unir Porque no quiero Mierda, me encerré Mierda Cagamos Cagamos Ay, ni siquiera puedo Volter la puta llamada Jugando, weón Vá, déjalo, weón Hace un video así Estoy haciendo un video así ¿Estás grabando? ¿Qué onda, mi gente? Recién se me da cuenta el famoso ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay, amigos Qué bien difícil Esta huevada Sí, yo No, soy only la concha De tu madre I can't sleep alone again I can't sleep alone again Ni siquiera puedo leer las rondas, weón Tomás por jugo ¿Qué onda, mi gente? Ay, la puta madre Pairo de mierda Hijo de puta Espérate, hijo de puta Espérate, espérate, hueón Ay, ay Reviven Ah, no, está muerto I can't sleep alone again Ay, no fue un hijo Que en el puta mapa, weón Qué incómodo Intenta jugar y va al revés Debería haber un modo así Sería divertido ¿Qué onda, mi gente? Vamos a joder Ay, carajo, me choco ¿Qué estás así, que imbécil? Bueno, me va de... ¡Uaaaaaah! ¡Mierda, me morí! Ay, cuidado, hueón Carajo Yo me estoy acostumbrando ya A mover la cámara como huevón De un lado a otro No, mierda, me morí otra La meta del video en realidad era de Tengo que ganar una ronda Con la batalla al revés Y todavía no gano Sí, pará, pará Eso es serio, boludo Sí Yo sí ganaría Yo sí ganaría Yo sí ganaría Es incómodo, güey Huevón O sea, ponte Cuando te mueves a la izquierda Te mueves a la derecha Todo eso es con el mouse Y con las teclas ¿Qué onda, mi gente? Hola, todo Yo soy Hachi Y en este video Vamos a comernos cinco hamburgues Mientras juego a Bade Vamos, Rope Únete a la partida, carajo Ya estoy acá, imbécil ¿En serio? ¿Dónde está? Sí Ay, no quiero morir Ay, carajo ¿Qué onda, mijo? Es bien incómodo, güey, fuera así Si ya te acostumbraste ¿Por qué morir, boludo? Ay, carajo Espérate, rompe Espérate ¡Ah! ¡Uy! Me asusta, güey, me asusta, güey, me choco con todo, güey, me mierda Hachi cuando camina Hachi cuando camina Hachi cuando camina Hachi cuando camina Me choco con todo, carajo Puta madre, güey, me jajaja Puta madre, güey, me jajaja Ah, carajo No, 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 no Ah, mierda, perro What the dog doing? What the dog doing? No, 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 pero el reto es que te esté en los tres minutos No, pero en los tres minutos sin ser domineado, imbécil Ah, una mierda, bueno, imposible El video va a durar una hora Pará, la última se dice esto, boludo Última juega a hacer una partida normal y en el editor, en el editor le da vuelta Ahí está, güey, me da ruido Ah, yo tropeo de puta madre What the dog doing? ¡Corre, güey, corre, güey, corre! ¡Imbécil! Ya está, la pasé, güey, güey Bueno, gente, atacó el video, espero que les haya gustado Así, güey, güey, meta de 9000 likes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!